En esta sesión aprenderás cómo subir un video de YouTube en tu aula virtual. Para poder subir el video de YouTube, debes encontrarte dentro de tu aula virtual. Luego, haces clic en activar edición. A continuación, te va a mostrar la estructura del curso. Como habíamos mencionado anteriormente, en esta primera sección se van a colocar todos los materiales que necesites subir, implementar como material de estudio para tus estudiantes. En esta primera sección del módulo 1, se implementarán o subirán los videos, los enlaces web, las páginas web, los artículos, las lecturas, etc. Para efectos de nuestro ejemplo, vamos a subir en esta sección un video en YouTube. Hacemos clic en el enlace Agregue una actividad o recurso. Te muestra esta ventana, donde podrás escoger el recurso Página. Lo seleccionas y haces clic en el botón Agregar. Esperamos unos momentos y procederemos a llenar los campos obligatorios. En esta sección, donde dice nombre, vas a colocar el nombre del video. Yo pondré un nombre de ejemplo. A continuación, nos encontramos con otro campo obligatorio y es aquí donde vamos a colocar la dirección del video en YouTube que habíamos encontrado previamente. Hacemos clic en el botón Enlace. Ahora, procederemos a copiar o a introducir la dirección URL. Luego, hago clic en la casilla de verificación, Abrir en una ventana nueva. Hago clic y luego presiono el botón Crear Enlace. Como puedes apreciar, se copió la dirección dentro del contenido de esta página. Sigo bajando y en la parte inferior, hago clic en el botón Guardar Cambios y Regresar al curso. Como puedes apreciar, vemos el título del video que hemos implementado. Ahora, hacemos clic en el botón Desactivar Edición para poder ver el video. Si te das cuenta, nos encontramos en la sección Información. Hacemos clic en Contenido porque en el módulo 1 es donde hemos implementado el video. Aquí lo encontramos, sección Materiales y el video que implementé o subí. Hago clic sobre el título y aquí puedo encontrar el video que había subido anteriormente. Para regresar al curso, simplemente hago clic en el código del curso y me encuentro nuevamente dentro del curso. De esta manera, hemos concluido cómo subir un video de YouTube en mi aula virtual. Universidad San Martín de Porres.